Y la afición del Real Jaén se quedó ayer sin fútbol. Varias horas antes de arrancar el partido, llovió de forma copiosa sobre Jaén. El terreno de juego del Estadio de la Victoria registraba este aspecto. El colegiado Arcas Piqueres decidió de forma unilateral que el partido se aplazaba. Había llovido mucho, pero además el drenaje del campo tampoco ayudó. Los seguidores jinenses se quedaron con las ganas de ver a su equipo. Pero no solo ellos, también varios cientos de aficionados del Guadalajara que se desplazaron a Jaén y que hicieron buena esa frase de, al mal tiempo, buena cara. El Real Jaén quería jugar esta semana, se opone el Guadalajara. Y la fecha oficiosa, solo a falta de que la Federación dé el visto bueno, será el próximo día 18 miércoles.